Una flor sin rocío morirá y nunca más vendrá la primavera. Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor y es por eso que no vivo más. El agua de los ríos se detendrá, el cielo no tendrá ningún color. ¿Por qué se terminó mi amor? Desde que me dejaste sola, existo pero ya no vivo más. Una lágrima por tu amor, una lágrima lloraré, brotará de mi corazón. Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré, fuiste el primer amor y no volverás. Una flor sin rocío morirá y nunca más vendrá. La primavera. Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor y es por eso que no vivo más. Una lágrima por tu amor, una lágrima lloraré, que saldrá de mi corazón. Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré, fuiste el primer amor y no volverás. Una lágrima por tu amor, La lágrima por tu amor, la lágrima por tu amor. La lágrima por tu amor, un amor loraré, tú no volverás. Una lágrima por tu amor, una lágrima por tu amor. No debo estar con alguien que me haga daño y tú. Me haces llorar, me haces sufrir, tú me haces mal. Y no está bien que me deje llevar por tu juventud. Podemos encontrar el verdadero amor, toma otro rumbo porque yo ya decidí que no, decidí que no, decidí que no, no, no. Ya lo vencí una vez más y no está bien, adiós, adiós, adiós. Yo te deseo tanto éxito en la vida y en las cosas del amor Dios te bendiga. Si alguien tiene que decir adiós o yo, adiós, adiós. Yo te amé tanto como nunca amé en mi vida, mas yo te juro que no estoy arrepentida, como tampoco me arrepiento de que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores, que seas dichoso, que no te digan jamás adiós, adiós. Adiós, yo te deseo tanto éxito en la vida y en las cosas del amor Dios te bendiga. Si alguien tiene que decir adiós o yo, adiós, adiós. Yo te amé tanto como nunca amé en mi vida, mas yo te juro que no estoy arrepentida, como tampoco me arrepiento de que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores, que seas dichoso, que no te digan jamás adiós, pero adiós. Yo te deseo tanto éxito en la vida y en las cosas del amor Dios te bendiga. Si alguien tiene que decir adiós o yo, adiós, adiós. Yo te amé tanto como nunca amé en mi vida, mas yo te juro que no estoy arrepentida, como tampoco me arrepiento de que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores, que seas dichoso. Ya lo pensé, una vez más, y no está bien, no debo estar, con alguien que me haga daño y tú, me haces llorar, me haces sufrir, tú me haces mal, y no está bien, que me deje llevar por tu juventud. Podemos encontrar el verdadero amor, toma otro rumbo porque yo ya decidí que no, decidí que no, decidí que no, no, no. Ya lo pensé, una vez más, y no está bien, adiós, adiós, adiós. Yo te deseo tanto éxito en la vida, y en las cosas del amor Dios te bendiga. Si alguien tiene que decir adiós o yo, adiós, adiós. Yo te amé tanto como nunca me amé en mi vida, mas yo te juro que no estoy arrepentida, como tampoco me arrepiento que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores, que seas dichoso, que no te digan jamás adiós, adiós. Yo te deseo tanto éxito en la vida, y en las cosas del amor Dios te bendiga. Si alguien tiene que decir adiós o yo, adiós, adiós. Yo te amé tanto como nunca me amé en mi vida, mas yo te juro que no estoy arrepentida, como tampoco me arrepiento que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores, que seas dichoso, que no te digan jamás adiós, adiós. 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 Ya sé que ella es muy joven, ya sé que es muy bonita Ya sé que te has cansado de usarme y tirarme amor de papel Ya sé que te he perdido Ya sé que se ha esfumado el eco de mis besos Y el calor que te daba cuando te abrazaba y llorabas dentro de mí Pero vaya por Dios, así es la vida Hoy odiaba por ti Y ayer querida Maldito sea tu amor Maldito sea Y el día que te encontré Maldito sea Yo vengaré tu traición Aunque me muera Maldito sea tu amor Maldito sea Y el día que te encontré Maldito sea Yo vengaré tu traición Aunque me muera Aunque me muera Maldito sea tu amor Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro Yo te juro Que no volveré Aunque me hagan pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedido No volveré No volveré Te lo juro Por Dios que me mirás Te lo digo Te orando de rabia No volveré No volveré No volveré No volveré Hasta ver Que mi llanto ha formado El arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que lo terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas De mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré No volveré Te lo juro Por Dios que me mirás Te lo digo Y llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré Hasta ver Que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Ya lo pensé Ya lo pensé Una vez más Y no está bien No volveré No volveré No debo estar Con alguien Que me haga daño Y tú Me haces llorar Me haces sufrir Me haces sufrir Tú me haces mal Y no está bien que me deje llevar por tu juventud Podemos encontrar el verdadero amor Toma otro rumbo porque yo ya decidí que no Decidí que no, decidí que no Ya lo vencí una vez más Y no está bien, adiós, adiós Adiós, yo te deseo tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir adiós o yo Adiós, adiós Yo te amé tanto como nunca amé en mi vida Más yo te juro que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores, que nunca sufras Que nunca llores, que seas dichoso Que no te digan jamás adiós, adiós Adiós, yo te deseo tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir adiós o yo Adiós, adiós Yo te amé tanto como nunca amé en mi vida Pero yo te juro que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores, que nunca sufras Que nunca llores, que seas dichoso Que no te digan jamás adiós Pero adiós Yo te deseo tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir adiós o yo Adiós, adiós Yo te amé tanto como nunca amé en mi vida Pero yo te juro que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores, que nunca sufras Que nunca llores, que seas dichoso Ya lo pensé Una vez más Y no está bien No debo estar Con alguien que me haga daño Y tú Me haces llorar Me haces sufrir Tú me haces mal Y no está bien Que me deje llevar Por tu juventud Podemos encontrar el verdadero amor Toma otro rumbo Porque yo ya decidí que no Decidí que no Decidí que no 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 Ya lo pensé Una vez más Y no está bien Adiós 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 Yo te deseo tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir adiós 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 Yo te amé tanto como nunca amé mi vida Mas yo te juro que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que seas dichoso Que no te digan Jamás adiós Adiós Yo te deseo tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir adiós 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 Yo te amé tanto como nunca amé mi vida Mas yo te juro que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que seas dichoso Que no te digan jamás adiós 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 Ya sé que te perdí Ya sé que se ha esfumado El eco de mis besos Y el calor que te daba cuando te abrazaba Y llorabas dentro de mí Pero vaya por Dios Así es la vida Hoy yo te amo por ti Y ayer querida Maldito sea tu amor Maldito sea Y el día que te encontré Maldito sea Yo vengaré De tu traición Aunque me muera Maldito sea Maldito sea Aunque me muera Aunque me muera Maldito sea 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 Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos No volveré, te lo juro por Dios que me mirás Te lo digo llorando de rabia, no volveré No pararé hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré Una flor sin rocío morirá Y nunca más vendrá la primavera Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más El agua de los ríos se detendrá El cielo no tendrá ningún color Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste sola Existo pero ya no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Brotará de mi corazón Te quise tanto que Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Una flor sin rocío morirá Y nunca más vendrá Y nunca más vendrá la primavera Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Que saldrá de mi corazón Te quise tanto que Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Una lágrima por tu amor Una lágrima por tu amor Una lágrima por tu amor ¡Gracias de México!